Y un detalle, Enrique, que vale la pena que por lo menos lo comentes. Para sorpresa de muchos, quienes ingresaron primero al campo de juego fueron los colombianos. Una vieja técnica indicaría que conviene que primero salga al local. Ahí el rincón, este es Valderrama, aquí viene Morelia, aquí viene el redondo a presionar. Tiro libre, marca Felipe para Colombia. Señoras y señores, un minuto, 50 segundos, la Argentina cero, Colombia cero. Moreli. Las dos mejores jugadas del partido, resero blanco, resero tinto. Que no sé qué cosa le gritaba al Cholo, en el medio los gritos son de Leonel Álvarez. El anticipo es del capitán. Leonel, Valderrama, Leonel, Valderrama. Valderrama, Mendoza, Guía, se acercaba a Batistuta. Valderrama, Herrera, Nacional, joda esto. Valderrama, pone listo a Zapata, llega Saldania. Un libro de Julio. Leonel Álvarez, Valderrama. Intentaba Gómez, Saldania. Lleonando en la salida de los colombianos, allí Zapata. Valderrama, Gómez. Redondo, se quedaron entre Redondo y Zapata. Ruggeri, Valderrama. Allí va Ruggeri, Valderrama. Redondo, mirá que pelota, por favor. La posición adelantada, la posición adelantada. La posición adelantada. Teres. Valderrama no pudo con él, Redondo. Está delicadísimo. Valencia, sigue Valencia. Esprila por adentro. Este es Valencia, Valencia. Valencia, hay que ir al espacio. Gracias, hermano. Inconvenientes. Luis Perea, Valderrama. Viene Freddy Rincón. Torneos y competencias. A través de Canal 3 de la Argentina 0, Colombia 0. Valderrama. Posición adelantada del tren Valencia. Funciona. Se destapa para buscar la devolución. Arranca el... Valderrama. Quiere Gómez. Redondo. Leonel Álvarez. Valderrama. Presiona Redondo. Viene el... Valderrama. Herrera. Valderrama. Tocaba a Esprila. Espera, Lio Rodríguez. Este es para amonestar a Valderrama. A Valderrama lo tienen que amonestar. Valderrama amonestado. Simeone también. El equipo argentino. En 31 minutos. Leo que lucha con... Leonel Álvarez. Valderrama. Limpio gol. Quique de Salgaña. Redondo. Valderrama. Pérez. Pérez. Valderrama. 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 Abrila. Ruggeri. Valderrama. Valderrama. Zapata que lo estaba persiguiendo. Veo Rodríguez que se acerca. Simeone que quiere. La pelota la tiene ahora. Fredo Rincón. Fredo Rincón. ¡Oh! El partido está 1-0 a favor de Colombia en 41 minutos del primer tiempo. El autor del gol, Fredo Rincón. Falta de zapatos sobre Valderrama. 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 Se baja el telón de este primer acto. Brasil le ganó 4-0. Al seleccionado de Venezuela es tu último por el grupo B. Ecuador y Uruguay. Presiona en el arranque otra vez el equipo argentino. Allí Gómez. Valderrama acompaña sobre la izquierda. Está Prila. Este es Valderrama. Prima sigue Valderrama. La infracción con de Ruggeri. Hay tiro libre para Colombia. El que está dolorido es el capitán. Carlos Valderrama. Se va a quedar con 10 jugadores. Gómez. Rincón el autor del único gol del partido. Estaba acompañando Herrera. Prefiere buscarlo. Al jugador a Prila. ¡Aprila! Señoras y señores. En 5 minutos. El partido está 2-0. El autor del gol. El jugador. Faustino Aprila. Un pelotazo. Cruzado sobre la derecha. Ahora sí que la cosa es durísima. Leónel Álvarez. Simeone luchando con Valderrama. Llega Saldana. Infracción del defensor de Buca y hay tiro libre para Colombia. Va a cambiar para Valderrama. No pudo alcanzar Saldana. Hay posición adelantada de Faustino Aprila. Valderrama. Infracción del turco. Valencia. Valderrama. Gómez. Mendoza. Valderrama. Simeone con él. Gómez que tocaba. Leónel Álvarez. Valderrama. Luchaba Zapata. Llega Redonda. Falta de Valderrama. Y ahí lo vienen agarrando. Redondo y Valderrama. Rincón. Zapata está con él. Aprila. Valderrama. Gómez. 23 minutos 11 segundos aquí en Buenos Aires. Argentina 0, Colombia 2. Rincón. Valderrama. Aprila. Leónel. Saldana no puede con él. Este es Leónel Álvarez. El tren Valencia que no ha alcanzado a Rincón. Señoras y señores. El partido está 3 a 0 en 28 minutos 30 segundos. Ya hay que pensar y hacer los cálculos respecto de Paraguay. Porque lo que no le sale en un área a la selección argentina le sale en la otra. Y tratará de hacer un gol por lo menos. Arranca otra vez a Prila. Señoras y señores. El partido está 4 a 0 en 30 minutos. Esto debe ser histórico de la Argentina. No creo que haya antecedentes de una victoria de este equipo por este marcador. Enrique, ningún rival ha hecho 4 goles aquí. Rincón. Valderrama. Herrera. Valtuna mantiene 4 hombres arriba. Valtuna baja. El público bromea. Festeja Colombia. Y se pone en contra de los jugadores argentinos. García. Ahí saque desde el arco para Colombia. Central Perea. Valderrama. Valencia. García. Leonel Álvarez. Valderrama. Pérez. Valderrama. Infracción de Simeone. Liga para los colombianos. Valderrama. Pérez. Valderrama. Pérez. Perea. No sancionada por el árbitro. Rincón. Valderrama. Gómez. Merina Bello. Leonel Álvarez. Valderrama. Arranca a Strila. Este es a Strila. Se acerca a Gorelli. A Strila. La pedía para Dupre Valencia. El partido está 5 a 0 en 39 minutos del segundo tiempo. Ya no jugaron ni con la posición adelantada. Ni tomando la marca del adversario. Se quedaron parados. Con una ineficiencia total y absoluta. Señoras y señores. Final del encuentro aquí en el Estadio Monumental. El seleccionado local acaba de caer frente a Colombia por 5 a 0. Terminar. Mientras festejan los colombianos que se han clasificado para el Mundial de los Estados Unidos. Mientras festejan los colombianos que se han clasificado para el Mundial de los Estados Unidos.